No, sí, pero Gobert termina interviniendo también, ¿no? Por eso, es de mucha interpretación la jugada. ¿Ves? Ahí está en fuera de juego. Pero es raro porque... ¿Qué extraño? Bueno, sí, pues... Está bien chiquito comprobarlo. Esta, por ejemplo, me atrevo a decir que no la puede... Esta no la puede decir el árbitro. La va a mirar, la va a mirar. ¡Gol! 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 No, te lo dije en el corte, ¿no? En el corte dije. Si hay un gol es de Lora. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es... ¡Gol! Bueno, minuto 79 del partido en donde Cristal empata a cero con... con The Strongest y permítame ahora... ¡Gol! 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 Adelantado. Otra vez Lora. Te digo, Lora hace el gol. Permítame. Sospechada. La pueden ver, ¿no? Dice que la toca el de ellos. A ver. Bueno, hay un gol de Cristal que en principio ha sido no, pero la toca el jugador boliviano. No, no, no. Sí, no la toca Hover, la toca el jugador boliviano. A ver. No sé, pero igual... No, 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 no. No, ni la va a ver, ¿no? No, 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 no. No la va a ver. Ya está, ya. Aquí está la repetición. Pero la toca boliviano. Si la toca, ya entró. Sí, pero no es un pase. No es un pase. Eso es lo que dice. Por eso es que se anula. Sí, con eso lo saludo mucho. José, Diego, Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué partido hemos visto hasta ahora, Pedro? Este, un partido sin ocasiones de gol. Pero si hay un gol, yo me anticipo a decir que muchas opciones tiene Lora, ¿no? Que llega, llega, llega. Por sorpresa, de hecho, el gol que acaba de anular es de Lora. Pero eso ya es bien sintomático, ¿no? Que sea Lora el que cause más peligro en áreas rivales, como que... Sí, sí. ¿No? Pero es que llega... No es coroso, no es... Bueno, Hover tuvo alguna, pero... Está jugando sin 9 el segundo tiempo. Sí, entonces es muy sintomático, ¿no? Lo que está ocurriendo con Cristal, ¿no? Es cierto que está haciendo todo lo posible por llevarse los tres puntos, ¿no? De hecho, en los últimos minutos, Strongest perdió un poco la conducción del partido. Viene del VAR. Revisión del VAR. Lo llamaron. A ver, atentos con eso. Hay una tarjeta roja para alguien que estaba fuera de la cancha. En el banco. Ah. Ahí no hay offside. En el inicio de la jugada no hay offside. Estamos en vivo para los que recién se conectan desde las 10 y media de la noche. Hemos arrancado al ángulo, nos vamos hasta las 12 de la noche. Y lo que estamos esperando ahora es ver si... Si por lo menos la va a revisar, ¿no? El VAR... Está revisando todo. El VAR le pide al árbitro ir a revisar la última jugada que ha acabado en gola. Cuando sale el centro de Grimaldo no hay offside. No. No. Que eso es lo que... Estas son jugadas bien de interpretación, ¿no? Sí, de criterio, ¿no? Porque mira... Acá está lo que ustedes dicen. Pues no hay fuera de juego. Eso está clarísimo. La tendría que ir a revisar por lo menos porque esto está demorando mucho para el VAR y ya... No, claro. Ya abrieron la gráfica de una revisión más aguda, más profunda. Ahí tiene que trazar una línea, ¿no? Pero en principio desde el otro ángulo, bueno, la gente estará viéndolo en su casa probablemente, pero desde el otro ángulo era más claro, ¿no? Acá hay cierta duda, ¿no? Entonces, en cuanto tracen la línea, se va a ver si efectivamente... Si no hay offside en el momento que saca el centro... A esa línea me refiero, ¿ves? Claro. Ahí parece que sí hay fuera de juego, ¿te das cuenta? Pero no de Lora, que es el que hace el gol. Ya, pero... Ya, ok. No, sí, pero Hobbet termina interviniendo también, ¿no? Por eso, es de mucha interpretación la jugada. ¿Ves? Ahí está en fuera de juego. Pero... Pero es raro, porque... ¿Qué extra? Bueno, sí, pues... Está bien chiquito comprobarlo. Esta, por ejemplo, me atrevo a decir que no la puede este... Esta no la puede decir el árbitro. La va a mirar, la va a mirar. ¡Gol! 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 ¡Gol de cristal! ¡Bien! 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 Y lo dijo Pedro, ¡gol de Lora! ¡Bien! Te lo dije en el corte, ¿no? En el corte dije, si hay un gol es de Lora. Bien. Porque está llegando por sorpresa, es más de una oportunidad. Claro, porque el último... Lo que pasa es que había... Esto fue interpretación directamente del bar. El árbitro ni siquiera tuvo que revisarla. Pero a ver, es que quien estaba aparentemente fuera de juego no interviene en la jugada, que era Corozo. ¿No? Claro, Corozo no participó en ningún momento de la jugada. Entonces, ya, entonces ahí por eso. Y qué buena definición de Lora, cachetazo contra el suelo. Claro. Es la manera de... Yo creo, José, lo que manda en esta jugada, el toque del boliviano es como neutro, es como que no existiera. Si en el momento que el último jugador de cristal la tocó, Lora estaba habilitado, por lo tanto puede participar de la jugada. Correcto. Buena definición de Lora. Muy buena. Bien. Qué pena que se tenga que hablar de eso minutos después, ¿no? Pero bueno, goles, goles, hermano. No, no, eso sí, eso sí, ya... O sea, ganando cristal hay triple empate en la zona. River, Stronger y Cristal tienen tres, o sea, tres puntos cada uno. Claro. Así es. Y eso ya cambia la figura bastante, ¿no? Entonces ahora Cristal, de alguna manera también, más allá de la dificultad que le viene, ya depende de sí mismo también, ¿no? Y sobre todo... Y en la foto del día por la goleada en contra de River, en la foto de la diferencia de gol del día de hoy, también hay una implicancia ahí. Totalmente. Sí. Ahora Cristal tiene que... Y lo mejor es el momento en el que cae el gol. Sí, sí. Que falta poco porque está con un equipo muy... muy volcado en ataque, es cierto. Con buenas posibilidades de hacer daño a la contra, pero con pocas posibilidades de defender, ¿no? O sea, bueno, tiene... Podemos repasar la alineación en estos momentos. Está jugando Lora, está jugando Chávez, Ignacio, Yotun está nuevamente por la izquierda, Castillo, Pretel, Hover, Justin Alarcón, Grimaldo, y está Corozo de nueve. Mientras estamos viendo también el gol de Lora. Principal protagonista en estos... en estos minutos finales. Diego, buenas noches. Sí, hola Franco. Sí, minutos de muchos nervios, ¿no? Cristal acaba de tener un contrabolpe que no lo supo aprovechar. Falta un minuto para que termine los 90 y luego habrá que jugar los descuentos. Le ha costado mucho. Creo que ha sido superior. Creo que merece a estas alturas el resultado, Cristal, sin hacer un buen partido. Pero con... poniendo lo que la tribuna le pedía poner. Y bueno, el espectáculo que dio Fluminense más temprano, ganándole 5-1 arriba. Estamos viendo estadísticas, como para contarle a la gente. Cristal ha tenido 18 remates, Diestronius 6, de los cuales 5 de los remates de Cristal han sido cabeza de Diestronius 1. 18 contra 6 es un número bastante contundente. como para pensar que Cristal ha merecido por lo menos el 1-0, ¿no? Por lo menos a nivel de intenciones, de ganas, de voluntad. Vamos a ver cuánto tiempo dan de descuento, ¿no? De todas maneras, con esto Diestronius ha hecho 9 puntos. Fluminense ha hecho 9 puntos y se quedan River, Diestronius y Cristal todos igualados con 3 puntos a encarar la recta final de lo que sería una especie de segunda vuelta. Está entrando un jugador que yo no he visto jugar en Cristal hasta ahora, que creo que no es su debut, pero yo no lo he visto, que es Juan Sánchez, el ecuatoriano, con el número 30. Que debuta, por lo menos a nivel copero, ¿no? Porque entrar con el resultado que hay y viendo lo que queda... Juegos de la selección sub-20 de Ecuador, ¿no? Lo que pasa es que, por alguna razón... Bueno, habrá que ver cuánto tiempo hay que estar, ¿no? Ahora creo que van a enseñar la paleta ahí. Seis minutos. Seis, siete. Tranquilamente. Sí, ¿no? Seis. Sí, hoy en día, seis no le resuena a nadie, ¿no? No. Es más, es una de las razones por las que... por las que la práctica de hacer tiempo y botarla y esconder la pelota, ya no se estila tanto. Es más, el técnico boliviano está reclamando que se dice muy poco. Claro. Porque con lo del VAR y... Ahí te podrían poner unos ocho, pero... Ah, y Solís. Sí, sí, sí. Viene bombeada, tranqui para él. ¿Así sea, muy lejos? Él es muy bueno... ¿Sí? Sí, él es muy bueno saliendo. Si es bombeada... Lo que complica son los centros de los costados que vienen en curva, ¿no? Eso es muy difícil. Por eso muchas veces los arqueros salen para rechazarlo con los puños. Quedan... Nada, casi cuatro. Cuatro. Claro, un estrope es que entre el minuto sesenta y setenta y cinco, casi ochenta, se vio sobrepasado por Crisal, ¿no? Parecía que ya no tenía piernas. Pero después reaccionó un poco y... Y la cosa se emparejó. Y bueno, al final, mira, Crisal termina retomando nuevamente el control y hace el gol, ¿no? Tú sabes que en cuanto a cuotas, Crisal nunca se disparó, ¿no? Más allá de que habían ganado los setenta... Pero es que el partido insinuaba, y Pedro le dio bien porque nos lo dijo, y creo que se escuchó al aire, lo dijo. Lora era de los que más estaba entendiendo que rompiendo líneas, invadiendo el área de Die Strongers, era la manera... De hecho, había fallado un gol previamente, bastante claro. Era la manera de generarle peligro, ¿no? Sí, claro. Era la manera porque tenía un amontonamiento defensivo a Strongers y no había manera de entrarle porque, como bien decía José, en la previa del partido, este... Hoy día vimos, no ha habido uno contra uno de superación de un rival para meter un centro, ¿no? Había freno y no hubo nombres porque todos eran igual. Se estacionaban en la jugada y no había... No se rompía por un costado. El pase bombeadito para que penetre uno como Lora sí te ayuda. Pero entender y saber que si se juega de esta manera, por ejemplo, con River la semana... El próximo partido, van a perder. Porque... River no contra uno, no hay sorpresas en ataque, este... Y de última, y esto ya es un tema del técnico, no hay claridad en cuanto a quién es el titular y quién no. O sea, si Brenner era el 9 del equipo para el día de hoy, el que tú elegiste para jugar el partido de hoy, para meter centros y que esté ahí, ¿para qué lo sacas al medio tiempo? Creo yo. Ya, venía jugando mal. Bueno, no confiabas en él para que juegue. Porque de última, si tienes un suplente natural, bueno que juegue de 9, digamos, Ávila, pero no está. Este... Entiendo el cambio. Pero si no tenías 9 suplente, ¿para qué sacas el único 9 que tienes? Creo yo. El técnico no entiende que... El 9 por lo menos te daba, en un partido de poca claridad, la posibilidad de centrar. Pero en un partido de... Oye, si metías un centro... Rara, no. Rara por el desenlace, ¿no? Porque es un muy buen gol. Pero típica de Lora. Porque a Lora le gusta pisar el área. Es más, había fallado un gol hace nada, hace cinco minutos, que ahorita lo vamos a ver cuando veamos el resumen del segundo tiempo, que es muy gráfico eso. En fin, lo importante era ganar en la tabla, te deja en una situación bien interesante, porque River se ha caído muy por encima, o sea, ha perdido los dos partidos visitantes, y feo la diferencia de goles. River tiene una diferencia de goles fea, va a venir a Lima a jugarse la vida, el cristal River de Lima va a ser determinante. Tiene menos tres. River tiene menos cuatro de hoy, menos dos de Bolivia, menos seis, tiene menos cuatro. Ah, fueron dos en Bolivia. Fueron dos en Bolivia, perdió tres-uno en Bolivia, tiene menos cuatro. ¿Tú sabes que la derrota de hoy ha sido, creo que la peor de la historia de River en Copa? Estoy casi seguro, ¿sí? Cinco-uno, no me acuerdo. Y Cristal tiene menos tres, porque Cristal perdió tres-uno y perdió cuatro-dos. Diestroñez cero. Diestroñez tiene cero, cero porque, claro, perdió, los dos partidos visitantes los ha perdido uno-cero, o sea, en estos momentos el segundo es Diestroñez, el tercero es Cristal y el cuarto es River. Pero bueno, falta mucho. Ahí está la tabla, ahí está la tabla. Falta mucho, por favor, ahí está la tabla en posiciones. Justamente.